Llega los ofertazos Jeb. Del 7 al 13 de septiembre aproveche. Arroz Jeb por 3 kilos a 6.500 pesos. Pasta la muñeca por 250 gramos a 960 pesos. Azúcar Jeb por 1 kilo a 1.550 pesos. Frijol bola roja Jeb por 500 gramos con el 10% de descuento. Leche Jeb entera Six Pack a 8.590 pesos. Cerveza Águila o Poker Six Pack a 7.850 pesos. Almacenes Jeb con los super ofertazos y claro, con sus mejores compras.